Buenas tardes a todos los presentes, muy especialmente en nombre de los directivos de la SGP Unido A y B. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche tan especial. También quiero agradecer la presencia de Eduardo Osuain, embajador argentino, el señor y amigo Mario Ferreiro, intendente de la Ciudad de Asunción, los concejales Orlando Fioroto e Ingenio Román, la doctora Patricia Stanley, directora de la LIMAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la directora general del Centro Cultural de la República Cabildo, Margarita Morselli, doctor Javier Delupi, director de la CAPIF, representante de los sellos multinacionales. Sean todos muy bienvenidos, les pido un aplauso para todos. Quiero leerles la siguiente nota antes de pedir al concejal Orlando Fioroto que suba al escenario, que ya puede ir preparándose mientras tanto. Tengo una nota aquí que me ha llegado. Dicen señores, Hilario Villalba, presidente de AIE, y Luis Urshan, presidente de SGP, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, por su intermedio, a la Unidad Paraguaya de Artistas, e Intérpretes o Ejecutantes, a MIE Paraguay, así como a la Sociedad de Gestión de Productores Fotográficos del Paraguay, SGP, a fin de comunicarles que mediante minuta número 1436, en fecha 30 de mayo de corriente, este año, presentada por el concejal Orlando Fioroto Sánchez al pleno de la Junta Municipal de Asunción, se solicita, se declare de interés cultural y municipal la entrega de intenciones al productor y artista del año 2015. Así que, todavía no llega el concejal Orlando Fioroto, así que vamos a dejar este momento especial para medirlo más adelante. Sin embargo, continuamos, quiero contarles que en 2014, SGP instituyó el premio al productor del año para distribuir al productor fonográfico que se haya destacado en alguna actividad relacionada con la producción o a favor de los productores fonográficos. En la primera edición, en mayo de 2014, fue distribuido el doctor Gennaro Ojeda por su iniciativa y emprendimiento en la función de la SGP, y en consecuencia de la gestión colectiva de productores y artistas en el Paraguay. A la par, AIE implementó la extensión al artista que más tocadas tuvo en forma conjunta de todo su repertorio durante el año 2013. Y en la segunda edición de 2015, las entidades distinguieron a los artistas y productores de las tres canciones que han tenido mayor difusión en radio sobre el año 2014. En esta tercera edición, la SGP y AIE intimidarán a los productores y artistas de las tres canciones más escuchadas en dos categorías, en la categoría de rúsica popular y las tres canciones más escuchadas en la categoría folclórica. La determinación de los ganadores es el resultado de la suma de todas las canciones individualizadas por la SGP a través de un sistema de monitoreo externo completamente automatizado y auditable que determina automáticamente las veces que cada canción ha sido utilizada en cada una de las 42 radioemisoras y cuatro canales de televisión abierta monitoreadas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El servicio de monitoreo lo presta la empresa española BEMAT, su dirección en internet es www.largamat.es, líder mundial en sistema de monitoreo musical que monitorea millones de canciones en más de 3.000 radios y televisoras en 35 países de cinco continentes. Además, IVOPE, la empresa líder en medición de audiencias de los medios de comunicación, certifica que de los medios monitoreados por SGP, 35 son los más escuchados en Paraguay. A ellos, SGP le suma radios regionales a fin de monitorear todo el espectro de utilización del repertorio que representan AIE y SGP. Durante los 12 meses del año pasado, se han monitoreado un total de 3.853.617 canciones del repertorio nacional e internacional administrado por las entidades SGP y AIE. Así es que con orgullo destacamos que en el top 100 de canciones del año 2015, que en los medios monitoreados por SGP suman 356.319 canciones paraguayas en distintos puestos y estas canciones paraguayas suman 47.486 tocadas. Esto representaría más o menos un 24% de canciones nacionales que se pasan en todos estos medios. En los puestos se encuentran a las canciones paraguayas. El puestos 2, 22, 25, 32, 33, 39, 44, 54, 66, 70, 73, 77, 87 y 99 son posiciones importantísimas. Teniendo en cuenta que estamos hablando de todo el ecuatoria universal paraguayas y extranjero que suena en radio del Paraguay. Un aplauso para ustedes. Gracias. Gracias.